...que de ahí se tiene que ir a vivir a la puta selva, a la puta selva entre la niebla con la pirada y los gorilas. No hay más. Estoy hablando, cómo no, de los las animalistas radicales. O sea, esta gente que antepone a cualquier animal infinitamente por encima de cualquier ser humano. Y por supuesto, veganos. Vamos a hablar de los veganos. Los veganos son, junto con ETA, la banda organizada que más daño le ha hecho a este país en 40 años de democracia. Pero yo os digo que si como sociedad fuimos capaces de vencer a ETA, acabaremos también con ellos. Pausa aquí. Cuando hablo de los veganos, esto es importante señalarlo, estoy hablando de los veganos en realidad como un ente abstracto, ¿verdad? Como un ente no organizativo. No hay un registro oficial de veganos. Estoy hablando de un colectivo etéreo, casi mágico. No de nadie en concreto. Pues yo me llamo José Luis Pérez Rodríguez, soy vegano y me estás ofendiendo. Vamos a ver, subnormal. Luis, te voy a grabar y se lo vas a enviar después a Boe y a estos. Que le gusta la comida. Este hombre me está llenando. Me está llenando el carro de verdura. Me está preocupando. Como no compré carne, lo mato. A ver, mamahuevo. Me está llenando el carro de verdura este tío, ¿eh? Me está preocupando. Claro. ¿Cómo claro? La verdura la vais a comer vosotros, ¿eh? Aviso. Come. Verdura. La verdura como hostias. Pa' rellenar. Sí, pa' cagar más. Pa' cagar más luego. Mira, mira, esto me he hecho. ¿Qué tal? Siguen con la verdura. Y yo preocupado, porque yo de esto no como. Hay que pillar boya de pan, ¿eh? ¿Es más pequeño? Sí. Mira, este cual. Boya hay allí. Pero lleva bastante, ¿eh? Joder. Sí. No sé, yo no sé calcular. Yo ya tengo que ir, yo no sé comprar. Joder. Pilla otro de otro tipo, joder. Pilla uno de esos, un bollo. Yo sé comer, comprar no. Y sé comer carne. Esa tanta verdura que lleváis no lo veo. Pero si te ha comprado panceta, crema más huevo. Ah, panceta seguro. Vamos. Vaya inútiles comprando. Yo que no compré nunca. Y vosotros que no entendéis las máquinas. Por aquí. 254. Sí, 253. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí. Ese. Pero yo una pancetita por si acaso. ¿Cómo por si acaso? Es que como no yo es panceta te mato. Vamos. Eso es lo que voy a comer, como con tanta verdura. Vaya inútiles. Espera, prueba. Ahora. Yo verdura no pruebo. Yo como comida. La verdura no es comida. Es hierba. Es hierba. Es hierba. ¿Cuál es el código? 254. Aquí. ¿Qué dice ahí? Yuca granel. Esa es. Ahí. Luis está hecho un experto ya. Ya, estoy ya muy bien. En compras por internet. Otra vaina. Este. Otra vaina. Yo veo verdura de más. Pero bueno. 256, ¿no? Ay, no sé tú sabrás. ¿Abajo, no? 256. Abajo, izquierda. No, pone piña, ¿eh? No, piña no. ¿Cómo se llama eso? Piñame. 258. Ya está pesado. El llame. Ya está pesado. Dale la vuelta. No. 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 Lo que acabamos de comprar ahora parecemos veganos, putos veganos. O sea, no hay nada de carne en el momento. Y eso es un sacocho para 40 personas, yo no sé quién coño se lo va a comer todo el... Oye, yo ahora lo voy a comprar. Espérate que soy ahorita lleva la carne y el pollo. Sí, lleva, lleva, y la pollo. Un especista es aquel que considera que su especie es superior a las demás. En mi caso, nuestro caso, ser humano. Bien, quiero agradecer la oportunidad que me da este espacio para reconocer públicamente... ¡Que lo soy! ¡Lo reconozco! Soy un especista, tengo esa chulería, la tengo, yo voy por la calle sintiéndome superior a un puto salmonete. ¡Esa soy yo! ¡Lo reconozco! ¡No te digo lo contrario! Ahí lo voy yo, mirándonos por encima del hombre. Que a lo mejor el día de mañana un salmonete construye un iPad y me tapa a mí la puta boca. No te digo lo contrario. Pero hasta entonces, conclusión de todo esto. Hay una excesiva cantidad de subnormales por metro cuadrado en este país. ¿Cómo va eso, Luis? Pues es mi cerveza. Amigo, ábreme la cerveza. No, ya está abierta. Hay solo una. Una es tuya. Y otra mía. ¿Qué más le echamos? ¿Qué más tenemos? ¿Eh? El queso de Eloy está buenísimo. Ah, hay que esperar la yuca. Los alérgicos. ¿Pero qué mierda de ser humano sois, joder? ¿En serio? ¿Pero qué mierda de ser humano? Yo es que si como frutos secos puedo morir. Mué-re-te. Muérete. Muérete. Es un cabezón. No es como yo. Muérete. Está un poco adelantada la rueda, ¿no? Muérete. Ya está acabado. Muérete, hijo de puta. Muérete, que eres una vergüenza para la especie. Soy especista. Ya lo dije al principio. Bueno, se ve bien, pero bueno. ¿Qué país no está, eh? Lleva el de atrás para atrás. Y aquí tengo mi donante. Para cuando haya que cambiar la carrocería. Se ve sucio el polvo. Está nuevo. El único bosque que tiene, que lo tienen todos, es esta mierda. Tengo que arreglar esto. Solo. El resto está nuevo. La olla como una olla. La polla y la olla. Aquí, vamos a grabar algo así. ¿Dónde está la vaina? No sé. ¿Dónde está la vaina? Vente para acá, Juan. Juan, ¿cómo toma la otra vaina? ¿Cómo no? Es una vaina loca. Es una vaina loca. Es una vaina loca, la reina. Graba, pues. Coño, este sancocho aquí, para los gallegos. Este es el único sancocho que se hace en Venezuela, que queda calidad, porque los demás no saben hacer sancocho. De hecho, no saben ni lo que es el sancocho. Ni se lo voy a decir. No tienes ni idea. Ni idea. Graba ya la candela. ¿Qué candela? Es como un rebeldero. Ah, pensé que decías que grabarás mi coche. El rebeldero, el rebeldero. Ven a caer a la cámara. ¿Listo? Voy, el mamagüevo trimaldito del suegrito Luis. Ahí va todo a tomar por culo. Está haciendo aquí un sancocho que flipas. Ya nos comimos, mientras tanto, un poco de panceta rica, para mantener, para no morir de inanición. Mientras tanto, tenemos un poquito de todo. Pan, pan, al vino, vino. Unos quesos, una estrella Galicia. Unos quesos que trajo Eloy y Juan. Es este Juan. Aquí, a pedir de boca. Hay que comprar quesos de calidad. Un morcego. Y el topolla de Michel. Dile algo a vos, el remamagüevo. Ahora no se lo voy a pasar ahora. Gordo, asqueroso. Este es un comunistoide. Marico, trimaldito. ¿Y qué más era? Merguevo. 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 Peruano. Maracucho. Y no sé qué carallo más. No sé qué car爐. No sé qué cariño. No sé qué cariño. Me lo tengo que ver. Se puede grabar, porque como siempre estoy diciendo, ¿se puede o no se puede? Vale, no sé bien cuál es. ¿Ese diseño de qué es, eh? De la polla. De los radios. Para que copien la polla, ¿no? El rabo, de toro. ¿Preguntas si todos los elevadores aquí? ¿Va a montarlo? No, pero ahora se va a montar aquel, aún no. No, no, yo no, es que no me va a creer a mí. El hijo de puta del suegrito, cuidado cómo sabe esto. Estamos aquí curando la resaca. De seis días, de puta sin champán. ¿Cómo llame? El puerto de huércoles, el cocodrilo que se joda. Aquí lo conseguí por un pueblo de engaño. Hay una excesiva cantidad de subnormales por metro cuadrado en este país. Se nos empiezan a caer por las costas. Entonces yo, para toda esta gente sin sentido del humor, que no hace nada más que enarbolar un discurso de odio, siempre llevo en el bolsillo la respuesta adecuada, que es esta. Porque no es que son puros de mierda que te han importado. Claro, es que la verdura que cogieron no hay nada de aquí, es todo cosas raras. ¿Qué cosas? Y con formas raras. Yo me daba mala espina. Yuca. Llevaba yuca. Aquí la yuca vale como casi dos euros y pico. En Venezuela te dan tres kilos por medio euro. Pero es algo que, por ejemplo, aquí no lo... Lo que más le faltaba para mí es el ají dulce. Claro, al estar el tabaco le siento un poco, pero el ají dulce... El mismo ajo que venden aquí no es... Y no tiene el mismo gusto que da el que... No, dígame el cilantro, el cilantro es una huevona. Una huevona. No huele a nada. El cilantro es una huevona. Quiero ducharlo, quiero ducharlo. No está concentrado. No se concentrado. Él le metió dos ramilletes de cilantro y no se le sirve. No, no, el cilantro aquí es... Ahí en Estados Unidos y un famosillo cualquiera... Y llega Leonardo DiCaprio, por ejemplo. Un matado. ¿Quién? A nuestro lado un puto matado. Pero es que ven acá, llegó un paisano. Antonio Bondero. Llega... Otro matado a nuestro lado. No, no, Antonio Bondero. Otro matado. Va a Miami, porque va bastante a Miami. Llega una lata de bonilla. Y ahí está comiéndole Silvete Restalón, que es amigo de él. Porque trabajó con él. Murreo. Y... Sí, y donde... Y le saca las patatas de bonilla. Y lo que ahora dice... ¿Cómo? ¿Y esto? Habla del globo. Ya, pero esa es más elaborada. Requiere tiempo. O si no, directamente mando a la mierda. Porque hay que mandar más a la mierda, amigos. Mandamos menos a la mierda de lo que deberíamos. Así que... Voy a dedicar los últimos minutos de mi intervención a mandar a la mierda a gente. Se vayan a la mierda los que te invitan a su boda. Esa gentuza, ¿de qué va? O sea, ¿de qué va? No es que celebramos nuestro amor. Venga, por favor. Tú lo que quieres son los 200 cooperantes necesarios. Que te paguen la fiesta. Y no me da la gana de ir. ¿Sabes por qué? Porque la boda es en Galicia. Somos cinco. Y entre el avión, la ropa y el regalo, dos mil pavos. Yo es que no me gasto dos mil pavos en una fiesta un sábado por la noche para mí. ¿Qué te hace pensar que me voy a gastar dos mil pavos en una fiesta un sábado por la noche para ti? Venga, ni de coña. Joder, Miguel, que soy tu hermano. Que me da igual. Que no voy a ir. Zumba la cazán, producto de alta calidad, traído de los mejores sitios y los rincones más inhóspitos del planeta Tierra y sus alrededores. ¡This is Discovery! Zumba la cazán, banda, y no vuestra puta banda. Zumba la cazán, banda, y no vuestra puta. Zumba la cazán, banda, y no vuestra puta. Entonces, está aquí. Zumba la cazán, banda, y no vuestra puta. esta peña de, ay que horror Ryanair que horror Ryanair no ponen finger tú llegas al aeropuerto de destino no hay finger tienes que ir caminando por la pista como las ovejas ¿cuándo has visto tú? y mira que si la maleta no cabe que si la lotería que si rasta y gana mira que horror Ryanair ¿cuánto has pagado? ¿cuánto has pagado? no es que aquí está el tema, ¿cuánto has pagado? yo he llegado a volar Madrid-Ibiza 5 euros Madrid-Ibiza 5 euros, por 5 pavos por 5 pavos como si me quedo dormido a mitad del trayecto, pase el auxiliar con el carrito y me escupe en la boca me parece bien me parece bien bueno hombre ¿qué dicen? ay si, pues mucho cuidado con Ryanair que apenas llevan combustible, que me da igual que por 5 pavos llevo yo una lata se la doy el sobrecargo a subir digo mire, para colaborar te...